y en tamalín las elecciones fueron manchadas hechos violentos que se suscitaron durante la madrugada de este lunes en el municipio ubicado en la sierra de otontepec mancharon la jornada electoral que se había estado llevando a cabo de manera pacífica a través de las redes sociales fueron difundidos una serie de vídeos en donde se observa la quema de urnas boletas enfrentamientos entre grupos de simpatizantes de dos corrientes políticas que sus que se suscitó durante la madrugada de lunes de acuerdo a la información que ha trascendido de manera extraoficial se supo que la disputa hacia la presidencia municipal la está compartiendo el partido revolucionario institucional en la figura de érica burgos y por el pan a cargo de leonor burgos azuara movimiento ciudadano carlos patricio vázquez en donde la contienda se está definiendo entre ellos tres y se suscitaron varios hechos violentos y vandálicos durante la madrugada de este lunes 7 de junio en la madrugada de este lunes 7 de junio